¿Cómo hacerlo o no? Loco, loco, loco de amor ¿Me tienes loco? Loco, loco, loco de amor Loco, loco de amor Sabes tanto de mí ¿Cómo mirarte? ¿Cómo hacerme sufrir? Sabes todo de mí No sé cómo lo haces Tú sabes tanto de mí De mí ¿Cómo excitarme? Así Me provoca así yo Si me quiero acercar Vuelves a rechazarme No sigas con tu juego De verdad No sigas que me voy a enamorar Vas a volverme Loco, 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 loco de amor Vas a volverme Loco, loco, loco de amor Vas a lograr que poco a poco Vas a perdiendo la razón Vas a volverme Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión Un loco, un loco sin freno, me has convertido en eso Y si este amor que debo morir, no cabe con un beso Sabes tanto de mi, como provocarme No te rías así, vete ya por favor, que no puedo aguantarme Y no sigas con tu juego, de verdad, no sigas que me voy a enamorar Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Vas a lograr que poco a poco, vaya perdiendo la razón Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión Un loco, un loco sin freno, me has convertido en eso Y si este amor que debo morir, matame con un beso Me tienes loco, loco, loco de amor Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Vas a volverme, loco, 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 loco de amor Vas a lograr que poco a poco, vaya perdiendo la razón Vas a volverme, loco, 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 loco de amor Vas a volverme, loco, loco, loco de amor Y en este cuarto así bien loco, voy a matarte de pasión Un loco, un loco sin freno, me has convertido en eso Y si este amor que debo morir, matame con un beso Matame con un beso, matame que estoy loco, loco, loco de amor